... Saludos amigos de Venezolana de Televisión, establecemos el presente contacto a esta hora porque el General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz además Ministro del Poder Popular para la Defensa, junto al Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dan inicio al despliegue para la ejecución de los ejercicios Escudo Bolivariano 2-2020 desde las instalaciones del 311 Batallón de Infantería Mecanizada Libertador Simón Bolívar en Fuerte Tuna a continuación los detalles, veamos A día de hoy estamos dando inicio a nivel nacional al ejercicio Escudo Bolivariano 2-2020 y brevemente vamos a hacer actividades de defensa de unidades militares a nivel nacional pero haciendo énfasis en el Estado Falcón, Distrito Capital, Estado Miranda, Estado La Guaira, Estado Bolívar y Estado Apuré invitamos al pueblo venezolano a estar pendiente de todas estas actividades los días lunes y martes en cada una de estas ciudades estaremos realizando los ejercicios ordenados por nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela estaremos ejecutando actividades con énfasis en el empleo de la milicia bolivariana y estaremos trabajando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estas actividades que es un nuevo diseño de ejercicios militares ordenados por nuestro Comandante en Jefe para mantener la alerta y elevar el apresto operacional de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y proteger al pueblo venezolano ¡Leales siempre! Mi Comandante en Jefe Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chávez vive, mi Comandante en Jefe La patria sigue, un patriota También, era el jefe Buenos días, mi Comandante en Jefe Chávez vive Saludos, buenos días, la patria sigue Ajá, ¿cómo está la cosa? ¿Qué me cuenta? Estamos bien, mi Comandante, listo para comenzar Para comenzar el ejercicio, bueno, estamos, si se escucha aquí en la gente Listo para comenzar, mi Comandante, entonces, bajo sus instrucciones Ah, bueno, bueno, buenos días a todos Buenos días, mi Comandante en Jefe Chávez vive La patria sigue La patria sigue y sigue, bueno Iniciamos esta modalidad De continuación de los ejercicios Escudo Bolivariano Para hacer a nuestra patria Inexpugnable Para defender la paz Para ganar la paz en nuestro país En unión cívico-militar Perfecta Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Presta para Estar en el mayor nivel En el nivel óptimo De reacción para la defensa de la patria Se trata de la paz De la estabilidad De la independencia nacional De la integridad territorial de nuestra patria Y de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es un escudo Bolivariano Es un escudo protector De la paz Del derecho de nuestro pueblo A su desarrollo A su estabilidad A su avance Así que bueno Hoy, lunes 9 de marzo Estamos iniciando esta nueva modalidad De repente Por sorpresa De reacción Profesional De reacción De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En unión perfecta con el pueblo De la milicia nacional bolivariana Ya están todos los planes operativos Impuestos Para iniciar En Caracas Miranda La Guaira Apure Y Bolivar En estos primeros 5 estados En estos 4 estados Más la capital Y así iremos En el transcurso De las semanas por venir De los meses por venir Afinando detalles Mejorando capacidades Mejorando la comunicación Mejorando la capacidad De despliegue Con la moral combativa Por el cielo La moral y el compromiso De combate La unión y la cohesión absoluta La obediencia La disciplina Y la subordinación Y el apoyo De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A su pueblo Con la constitución al frente En la mano Vamos a la carga Vamos a la batalla Y vamos a la victoria Iníciese A esta hora De la madrugada Hoy Lunes 9 de marzo Estos ejercicios Para darle Paz a nuestro país Adelante Muchas gracias Mi comandante en jefe Con usted Al frente Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el pueblo de Venezuela En unión cívico-militar Bajo sus instrucciones Damos inicio A esta nueva fase Del ejercicio Escudo Bolivariano En los estados Que usted ya ha señalado Bueno Con pocas horas De planificación Y de preparación Midiendo La capacidad De reacción De la milicia Bolivariana Del llamado A las unidades Populares De defensa integral Del llamado A las unidades Operativas Del resto De los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para dar inicio A esta Y darle continuidad A lo que ya Hicimos En una primera fase De planificación Con más horas De planificación Y preparación El escudo Bolivariano Que como usted lo ha dicho Es el escudo De la patria El escudo De toda una nación Que tiene el derecho De ser libre Tiene el derecho De seguir en paz De preservar La paz Y la libertad Y la independencia La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hoy A esta hora 9 de marzo Bueno Inicia esta nueva fase Con nuevas Con nuevas Metas A cumplir Y con nuevos Objetivos También Siempre Engrasando Toda la maquinaria Toda la maquinaria De integración No solamente En la parte operativa Sino también Con todos los órganos De dirección Para la defensa integral Y además Bueno Apuntalando pues La integralidad Para vencer A la carga A la victoria Y a vencer Sigan ustedes Allí Yo voy a estar pendiente Bueno De todo Vamos a estar En comunicación Bien informados Y bueno Le deseo suerte A todos los combatientes A todas las combatientes De nuestra fuerza armada Nacional Bolivariana De nuestra milicia Nacional Bolivariana Y digamos Con orgullo Con el pecho hinchido Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Que el sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Y por la paz Y por nuestra amada Venezuela Venceremos Adelante Venceremos Venceremos Muchas gracias Muy amable Bueno Seguimos Estaremos informando Del desarrollo De todos Los ejercicios Que adelanta El comando Estratégico Operacional Aquí está su Comandante Estratégico Todo su Estado Mayor Conjunto Y bueno Con todas las Metas Y los objetivos Y estaremos Informando al pueblo Los resultados De esta nueva fase Del escudo Bolivariano Venceremos Adelante Bien y a esta hora Nos trasladamos De inmediato A las instalaciones Del batallón 311 de infantería Mecanizada Libertador Simón Bolívar En el fuerte Tiuna Donde a esta hora El general en jefe Vladimir Padrino López Ofrece importantes Declaraciones Estoy aquí Estoy aquí Con el señor Comandante Estratégico Operacional Almirante En jefe Remis José Mayos Su segundo Comandante Todo su Estado Mayor Conjunto El comandante De la región El comandante De la zona Operativa Estamos en la sede Del batallón De infantería Mecanizado Simón Bolívar Aquí en Fuerte Tiuna Dando inicio A una segunda fase A una segunda fase Del ejercicio Escudo Bolivariano 2020 Ya la primera fase Se desarrolló Con mucho éxito Hicimos un proceso De crítica De ajustes Y bueno Como ya lo había Anunciado El señor Presidente Y comandante En jefe De la fuerza Armada Bueno Los ejercicios Continúan Continúan Bajo Una modalidad Distinta Y lo estamos Haciendo Con pocas Odas De preparación Para medir La capacidad De reacción De las unidades Operativas De la fuerza Armada Para medir La capacidad De reacción De las unidades Populares De defensa Integral De los agrupamientos Populares De defensa Integral La milicia Y para medir También la reacción De todos los elementos Que contribuyen A la defensa Integral De la nación En este caso Bueno Vamos A iniciar Unos ejercicios En cinco zonas Operativas Específicamente En la frontera Allá en el estado Apure En Falcón Allá En En todo el sector De la península De Paraguaná En Todo lo que es La región Estratégica De defensa Integral Capital Estado Miranda La Guaira Distrito Capital Y además Se incorpora Con mucha fuerza La clase Trabajadora Y otras Actividades Adicionales Allá Con la milicia Bolivariana Los trabajadores De las empresas Básicas Y otras actividades También En Ciudad Bolívar En el estado Bolívar Entonces Es un Es una continuación Del ejercicio Escudo Bolivariano Que tiene sus Metas Y tiene sus Propósitos Ya lo hemos Anunciado Estamos Buscando Realmente Afinar Todos los planes De campaña Adecuarlos Estamos buscando El trabajo Y Específico De los estados Mayores Estamos buscando También La integración La integración Es muy importante De todos los componentes Y del pueblo De Venezuela Para que en Unión Cívico Militar Salgamos adelante En defensa De la patria Venezuela Sigue con su Propósito Firme 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 Muy determinado Su fuerza Armada Su pueblo Sus instituciones Su gobierno Esta revolución Que llevamos Todos adelante Porque la revolución Significa libertad Significa independencia Bueno Está determinado A seguir Buscando los caminos De la paz Para que el estado Funcione Para que las instituciones Sigan funcionando Para que el pueblo Siga resistiendo Los embates De un crimen De lesa humanidad Que adelanta El gobierno De los estados Unidos Bajo la modalidad De la aplicación De sanciones De medidas De medidas coercitivas Unilaterales Y todos los años Y todos los años Previos Pero estamos aquí 9 de marzo 2020 Determinados Y firmes A seguir La lucha Por Venezuela A seguir Luchando Por nuestra libertad Por nuestra Autodeterminación Y por el ejercicio Pleno De nuestra Soberanía Que la vamos A ejercer Bajo todos Los mecanismos Que están establecidos En la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Yo quisiera Que el mismo Señor comandante Estratégico Almirante En jefe Remigio Ceballos Nos dé Mayores detalles De los propósitos El alcance Del ejercicio De esta nueva fase Del ejercicio Escudo Bolivariano 2020 Bueno Que comienza hoy Ya a esta hora Y que tendrá Sus propósitos Y le daremos La información Debida Y oportuna Al pueblo de Venezuela Que es lo que vamos a hacer Todas las actividades A desarrollar Y por supuesto Su fecha De finalización Que en las próximas horas La daremos a conocer De acuerdo a las instrucciones De nuestro comandante En jefe Al pueblo de Venezuela Adelante Señor almirante Muchas gracias Mi comandante Muy buenos días Pueblo de Venezuela Este ejercicio Nos permite Cabalgar Sobre las realidades De este asedio Sobre Nuestra Gran nación Estos ejercicios Van a permitir Elevar el apresto Operacional Poner a prueba Todos nuestros planes De campaña Todos los planes De defensa militar De la república Bolivariana de Venezuela Diseñado por el comando Estratégico operacional Toda la fuerza armada Nacional Bolivariana Desplegada Específicamente Vamos a hacer ejercicio De resistencia de ciudades Además de eso Ejercicio de inteligencia Y contra inteligencia Y también Ejercicio de escudriñamiento Y búsqueda De grupos armados El objetivo Los objetivos Que nosotros Nos hemos planteado Es La búsqueda De toda amenaza Interna O externa Como quiera Que se conforme Estos grupos Paramilitares Mercenarios Grupos armados De diversas índoles Vamos a Vamos a hacer Escudriñamiento Por todas las ciudades En un ejercicio De contra inteligencia A nivel nacional Integrado con la milicia De manera pues que Además de eso Todas las actividades Propias Del empleo De las distintas unidades De los distintos niveles De los distintos servicios De combate Servicios de apoyo De combate Para garantizar La defensa integral De la nación De manera pues que Los invitamos A todo el pueblo De Venezuela A que sigan Con nosotros Todas estas actividades Que buscan La paz La paz de Venezuela La paz del pueblo Venezolano Almirante Justamente se realizan Estos ejercicios militares Cuando se ciernen Nuevas amenazas Y también actos Desestabilizadores En el país Así lo ha denunciado El presidente Nicolás Maduro También parte De lo que ha sido Esta convocatoria De algunos sectores Radicales de la oposición Entonces se ha llamado Primero al pueblo A mantenerse En esa sintonía Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En esa preservación De las ciudades Como así usted lo menciona Y también ese llamado A no caer en las provocaciones Que se pudieran estar presentando Si la Fuerza Armada Es el pueblo mismo Y bueno Estamos en pleno derecho De las atribuciones Que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De acuerdo a la constitución El cumplimiento De las tareas constitucionales La defensa militar La cooperación El mantenimiento Del orden interno Y la participación activa En el desarrollo nacional Bueno estamos precisamente Cumpliendo con nuestras tareas Estamos poniendo a tono Poniendo a prueba Todas nuestras capacidades Y demostrando Toda la Fuerza Armada Allí de pie Firme Unido A nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moro Y todos Trabajando Para cumplir Todas nuestras tareas Y permitir Que este ejercicio Sea Un nuevo lanzamiento De una nueva forma De elevar el apresto Y de garantizar La vigilancia permanente Y el redespliegue continuo De toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Decía también Que es la participación De los trabajadores En esta oportunidad Esto considerando Lo que ha sucedido En una institución Del Estado venezolano Como es una de las Sedes Del Consejo Nacional Electoral Donde sucedió algo Bastante grave Que de alguna forma Ha afectado Todo el sistema Electoral También incluye En esta fase De estos ejercicios militares La preservación Digamos En su mayor énfasis En algunas instituciones Del Estado venezolano Si, es así Precisamente la integralidad La brinda La capacidad De la Fuerza Armada De integrarse Con la milicia Es una Una nueva forma De permitir Que nosotros Ante una amenaza Superior Podamos A través De la guerra De todo el pueblo La guerra popular Prolongada Y también Por supuesto La integralidad Que dan los órganos De dirección Para la defensa integral Poder Coadyuvar A la tranquilidad Coadyuvar A la vigilancia Y a la seguridad De los distintos Espacios Necesarios De las instituciones Del Estado venezolano Bien, escuchaban ustedes Entonces declaraciones De Remigio Ceballos Comandante estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Junto al general Jefe Vladimir Padrino López Quienes daban un balance Sobre el inicio De esta segunda fase De los ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 Que se están realizando El día de hoy En nuestro país Han destacado Que junto A la clase Obrera Trabajadora Buscan medir La capacidad Operativa De los distintos Integrantes Y componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esto con la finalidad De garantizar La paz Y la soberanía En nuestro país Nosotros le hacemos La invitación A permanecer atentos A la pantalla Venezolana de televisión En donde a lo largo Del día Estaremos ampliando Estas y otras Informaciones Por el momento Les deseamos Que tengan un excelente Día y feliz Inicio de semana Trabajadora 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 ¡Gracias!